El trabajo de dos generaciones y toda una vida se vino abajo en unos segundos bajo el peso de la nieve. Eva y su familia dormían cuando un estruendo les despertó a una realidad desoladora. Parecía que se había abierto el cielo y la tierra. Primero se cayó esta primera parte de la nave. Era las seis de la mañana, estábamos durmiendo, pero sentimos cómo vibró todo y cómo cayó todo. Cuando abrimos la puerta de la tienda que da aquí a la parte de la nave y vimos el cielo completamente y todo caído, sentimos muchísimo miedo. Llamamos al 112, llamamos a gente amiga, que pudieran, sobre todo pedimos que rezaran para que la parte de adelante no cayera, que finalmente cayó. A la calle no se podía salir porque no paraba de nevar y había ya al menos 70 centímetros de nieve. Y hacia la tienda no nos atrevíamos tampoco porque sabíamos que en cualquier momento podía vencer. Entonces, nada, desde las seis de la mañana prácticamente sin respirar. Mi marido, mis hijos y yo. Pues esperando que llegaran bomberos o… pero claro, estaban todas las carreteras imposibles. Vinieron tres guardias civiles que nos sacaron como pudieron de la vivienda y nos acercaron a casa de unos amigos. Hubo estados ahí muy fuertes de ansiedad, de que no sabíamos qué hacer, impotencia, mucho, muchísimo miedo. Mucho miedo. Desde luego, estamos todavía que no creo que no hemos tomado conciencia del desastre que tenemos aquí, de la pérdida tan grande. Es toda nuestra vida, es de lo que llevamos muchos años luchando, con una fuerte crisis económica. Y bueno, pues esto ya ha sido el remate, el remate total para nuestra familia. Una familia que lleva 30 años regentando este negocio en Balmojado, Toledo. Eva se dedica a la fábrica de cuadros y a su venta y su hermano César trabaja en la carpintería. Debajo de los escombros, unas pérdidas que aún les cuesta cuantificar. Y calculo que en máquinas habrá cerca de 100.000 euros. Y en moldura que tenemos allí de pies, decorada ya para elaborar, para hacer cuadros, habrá unos 60.000 euros por ahí. Las instalaciones están perdidas, está todo perdido. Porque después de llevar toda la vida trabajando y luchando, ver esto así, pues te dan ganas casi de morirte antes también. ¿Qué vas a sentir? Pues una impotencia, una ruina total aquí. La movilización para ayudar a esta familia comenzó el mismo día en el que se conocía su desgracia. Enrique del Álamo, párroco de Balmojado, es una de las muchas personas implicadas en la misma. Y de repente, pues entre medio de la alegría, pues ver a gente paseando por la calle, disfrutando de la nieve, pues empiezan a llegar mensajes y llamadas de las catástrofes que ha habido y en concreto de lo que había pasado a esta familia. Entonces, bueno, pues enseguida que nos enteramos, pues nos pusimos a la habla con ellos, a ver qué necesitaban, cómo podíamos ayudarles. Don Enrique, el párroco del pueblo, lo ha dejado todo prácticamente y está con nosotros casi en todo momento. Gracias a don Enrique y, bueno, del colegio de mis hijos, pues se han movilizado muchísima gente, nos sentimos muy arropados, estamos emocionados de tanto cariño, porque, bueno, eso es lo que nos tiene también en pie. Pues lo primero de todo, que es lo que estamos diciendo siempre, que nos ayuden a rezar, ¿no? A rezar y pedir a Dios para que esto se pueda solucionar, que encontremos las ayudas necesarias para poder devolver un poquito la normalidad a esta familia. Y luego, sobre todo, pues si alguien lo tiene bien, que pueda colaborar, pues hemos abierto un número de cuenta, tenemos también un número de Bizun para recoger donativos, también lo hacemos en efectivo. Y, pues eso, pues gracias de corazón por toda la ayuda que estamos recibiendo, que está recibiendo esta familia. Eva y César quieren luchar para seguir con el negocio que tanto esfuerzo costó a sus padres, a los que no se atreven a comunicar el alcance de los daños sufridos. A mi padre, bueno, mi padre más o menos sabe, no lo han visto, no queremos que lo vean. Y mi madre y la pobre, pues no le hemos querido decir tan... Bueno, a mi madre le hemos dicho que ha sido un poquito aquí y un poquito allí, porque tememos que les pueda pasar algo de... Es un gran disgusto, la verdad. Los dos, mi padre y mi madre, toda la vida muy duro. Se han tirado toda la vida pagando la nave, pagando las máquinas, para dejarles algo a mi hermano y a mí. Y por amor a ellos queremos seguir, si podemos. Y si no, pues habrá que buscarse otra cosa. No queda otro remedio, claro. Lo que Dios quiera, nada más.